DISEÑADOS PARA QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN DE FORMA FÁCIL Y DIVERTIDA AL MUNDO DE LAS MATEMÁTICAS. En cada título, Polo el oso polar y Pingui el pequeño pingüino serán nuestros anfitriones en estos fantásticos y entretenidos juegos. Nos explicarán lo que tenemos que hacer, nos felicitarán cuando consigamos nuestro objetivo y nos echarán una mano en caso de que andemos un poco perdidos. Si conseguimos resolver con habilidad cada uno de los juegos, podremos acceder a través de los bloques de hielo al superjuego, el gran desafío. Estos títulos harán que los niños practiquen todas sus habilidades matemáticas y adquieren más destreza. El software especialmente diseñado para estos CD-ROM analiza las respuestas del jugador y va ajustando el nivel de dificultad automáticamente en función de los fallos y los aciertos. La sección ¿Cómo vamos? nos muestra en todo momento el progreso que ha hecho el niño durante el juego. Además, también hay un apartado que contiene sugerencias para los padres. De esta forma podrán ayudar a los niños a sacar el máximo provecho de este título. Desde la edad más temprana, los niños podrán introducirse en los conceptos fundamentales del aprendizaje. Mi primera aventura matemática es una nueva y excitante forma de aprender. Leerás imágenes con la palabra adecuada y sigues sumando copos de nieve. En ¿Qué soy? tendrás que leer atentamente las pistas y seleccionar el objeto o animal descrito. Léelas todas antes de escoger y no te equivocarás. El objetivo de Construye la frase es el de ordenar un grupo de palabras en una frase con sentido. El juego incluye un cuentacuentos en el que podrás leer y escuchar las nuevas aventuras de Polo y Pingüi. En tu papelería podrás imprimir tu propio papel de cartas o un cartel para que nadie entre en tu habitación. Ya sé leer, también cuenta con una guía de ayuda para los padres, una ficha donde todos tus progresos quedarán registrados y un apartado de soporte técnico. Pero no nos despistemos, tenemos todo un álbum de adhesivos que completar. Bienvenido a Animales Increíbles, el sorprendente celeron que introduce a los niños a las maravillas del reino animal. Zambúllete en la mágica caja de juegos custodiada por el lagarto Hugo que estará siempre a tu disposición para guiarte por todos los juegos, puzzles y actividades. Adéntrate en el libro de Animales Increíbles, un centro de información donde encontrarás dibujos, sonidos, datos sorprendentes e información general. ¿Sabías que el monstruo de Gila es uno de los lagartos más venenosos del mundo? Haz clic en Datos Generales para obtener más información y en el mapa para saber en qué parte del mundo viven. Utiliza tus conocimientos para jugar a quién soy, identificando a los animales con la información que se ofrece. También puedes convertirte en un experimentado fotógrafo de animales y cazar imágenes al vuelo. Pero asegúrate de que eliges los animales correctos. Si alcanzas una buena puntuación en cada uno de los juegos, podrás contestar a una pregunta del cuestionario. Si aciertas la respuesta correcta, conseguirás un adhesivo para tu colección de expertos en animales. Además de los juegos, puedes ver impresionantes vídeos, imprimir fascinantes felicitaciones, tarjetas y papel de cartas y hacerte increíbles máscaras de animales.